Vea, dada la naturaleza de esta versión y teniendo en cuenta la naturaleza de este hecho, yo creo que todas estas cuestiones hay que consultar al Ministerio del Interior, que es el organismo específico del tema. Cualquier información sobre este tema hay que requerirla al Ministerio del Interior. ¿Esto no fue tratado? No, no, no se trató nada de este tema. ¿El Presidente de la Nación tiene alguna preocupación especial al respecto? El Presidente de la Nación tiene preocupación por todo lo que ocurre en el país. ¿A través de suyo no podemos confirmar entonces que se trate de Mauricio Macri? Yo les pido que todo esto lo consulten al Ministro del Interior, que es el encargado de las garantías y de los derechos de las personas. ¿Usted cree, Senador, que este secuestro es común o que tiene alguna vinculación con las elecciones? Le ruego que le consulten al Doctor Manzano. Ahora, Senador, lo que vimos en las últimas horas con los coreanos y la vinculación con elementos jara pintada, ¿esta gente no estaría detrás de actos de intimidación? Por lo pronto, en el tema que usted menciona, hay un hecho delictivo que está en manos de la justicia. Nosotros lo que debemos hacer es mantener una prudente actitud frente al accionar de la justicia, que todavía está investigando todos estos hechos. Creo que no debemos apresurarnos en sacar conclusiones. Desde luego que los que accionan de esta forma atentan contra la sociedad y atentan contra el sistema democrático. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.